En esta presentación, discutiremos los tipos de pruebas de auditoría teniendo en cuenta el objetivo general de la auditoría de dar una opinión sobre los estados financieros para ver si esos estados financieros están o no libres de incorrección material. A medida que avanzamos en los tipos de pruebas de auditoría, vamos a desglosar ese proceso en cosas específicas que estamos probando. Podemos estar probando controles internos, podemos estar probando otros tipos de afirmaciones. Y queremos asegurarnos de que cuando pensamos en estas pruebas, estamos pensando en qué es lo que estamos probando. ¿Estamos probando los controles internos? ¿Estamos probando afirmaciones específicas o probando afirmaciones específicas relacionadas con un tipo específico de cuentas? Entraremos en esto con más detalle a medida que comencemos a revisar cada componente de la auditoría. Pero queremos en este punto, obtener una visión general de los tipos de pruebas dentro de la auditoría. Por lo tanto, los tipos de pruebas de auditoría, tenemos procedimientos de evaluación de riesgos utilizados para lograr una comprensión de la entidad y su entorno, incluida la comprensión de los controles internos. Entonces, cuando estamos probando los procedimientos de evaluación de riesgos, estamos tratando de obtener una comprensión de la entidad, estamos tratando de obtener una comprensión de los controles internos. La prueba de controles, luego vamos a evaluar la efectividad del diseño de la operación de los controles internos. Cuando hablamos de grandes empresas, el control interno es algo en lo que tenemos que confiar. Y, por lo tanto, probaremos los controles directamente. Una de las razones por las que lo hacemos es porque probar los controles nos permite confiar en los controles si los controles son fuertes. Y eso nos permite hacer pruebas menos sustantivas, lo que debería ahorrarnos tiempo, si tuviéramos que hacer pruebas sustantivas, probar las cuentas reales, entonces, y tener un alto nivel de pruebas allí, nos llevará mucho más tiempo que a nosotros poder determinar que el nivel de controles es lo suficientemente alto como para que podamos hacer pruebas menos sustantivas. Así que ese va a ser uno de los objetivos que tenemos, entonces los procedimientos sustantivos serán detectar incorrecciones materiales en la clase de transacciones, el saldo de las cuentas y los componentes de divulgación y revelación de los estados financieros. Y esto, de nuevo, es lo que la mayoría de la gente piensa si se piensa en una auditoría, y se va a saltar y decir, vamos a auditar esto. Echemos un vistazo y asegurémonos de que estos estados financieros sean materialmente correctos, probablemente dirías, y empecemos a revisar las cuentas, el efectivo, las cuentas por cobrar, etc., bueno, esos son básicamente los procedimientos de tipo sustantivo, se puede hacer en un pequeño tipo de auditoría, y esa podría ser una forma efectiva de hacerlo. Pero cuanto más grande es la auditoría, más tenemos que depender de los controles internos. Porque adoptar ese enfoque implicaría ir directamente a las pruebas sustantivas, las pruebas, los saldos reales de las cuentas, van a llevar demasiado tiempo. Así que hay que tener en cuenta que siempre va a haber ese énfasis, especialmente aquí, ya que estamos haciendo hincapié en la auditoría del tipo más grande de empresas, las empresas que cotizan en bolsa. Y luego, una vez que se reduce eso a los tipos más pequeños de empresas, se esperaría que los controles internos fueran más débiles, y que las pruebas sustantivas fueran algo que posiblemente haya que hacer más de las pruebas de controles, incluida la investigación. Así que esa va a ser la gerencia, la supervisión y el personal apropiados, sobre los que obviamente vamos a hacer preguntas, ese va a ser uno de los tipos de pruebas de control. Al pensar en las pruebas de control, es posible que desees pensar, bueno, qué tan confiables son este tipo de cosas y comenzar a pensar mientras pensamos en nuestro trabajo de detective, qué tan alto en la lista de evidencia están este tipo de cosas que estamos viendo. Obviamente, la indagación es algo que tenemos que hacer, porque eso nos va a dar una comprensión, pero sobre quiénes somos y sobre la gerencia, el supervisor y el personal. Y, por supuesto, también son las personas a las que estamos juzgando de alguna manera o dando algún tipo de opinión sobre si los estados financieros están bien armados. Así que tenga en cuenta que tenemos que depender de estas cosas, porque tenemos que tener una idea de los controles internos. Pero en la lista de pruebas, la investigación en comparación con el tipo de información de terceros, algo fuera de la empresa no preparado por la gerencia estaría más alto en la escala. Así que ten en cuenta que necesitamos tener una investigación. Pero, por supuesto, no podemos tener una investigación en sí misma, ya que generalmente es el único tipo de evidencia para muchos tipos de cosas, especialmente para el proceso de auditoría completo. Luego tenemos la inspección. Especialmente los informes de documentación y los archivos electrónicos pueden ser suficientes para que podamos entrar e inspeccionar. Tenemos la observación de la aplicación de controles específicos. Entonces, cuando pensamos en controles, por supuesto, podemos inspeccionar la documentación para ver si esos controles se están realizando. Podemos entrar y observar y notar que los controles van a ser como una especie de burocracia. Van a ser un sistema de cosas que hay que hacer. Por lo general, las cosas de las que la gente puede quejarse o golpear van a tener más tipos de pruebas, más tipos de separación de funciones, más tipo de documentación que tiene que ser sellada a medida que avanza y se llevan a cabo los procesos de aprobación. Y luego podemos pasar por el proceso y ver si estas cosas están sucediendo o no. Porque tenga en cuenta que los controles son cosas que podría eliminar muchas veces en un tipo particular de transacción y en realidad puede acelerar la transacción, no la felicidad, la separación de funciones. En otras palabras, podría hacer que sea más rápido completar el proceso. Sin embargo, el riesgo sería mayor. Que va a haber algún tipo de fraude o algún tipo de problema, podría ocurrir un problema potencial allí. Por lo tanto, tenemos los controles internos a medida que las empresas crecen. Por lo tanto, es muy posible que los controles estén establecidos, que se establezcan buenos controles, que estén todos mapeados, que se tenga un buen plan de controles, pero que no se implementen, que se hayan debilitado, que la gente no vaya a los controles, porque están cortando los controles porque no ven el propósito de los controles. Y nos dábamos cuenta de que podíamos ver que si revisábamos la observación y entonces podíamos pasar claramente, básicamente podríamos decir, oye, estos son los controles que se supone que deben ser revisados por esta persona, se supone que debe haber algún control de supervisión. Y no lo estás haciendo, ¿por qué? Y entonces la explicación podría ser buena, y tenemos que hacerlo, porque va a reducir el riesgo de que ocurran problemas. Así que podemos ir y observar eso. Y podemos tener redesempeño, que es la aplicación del control por parte del auditor. Así que podemos volver a realizar algunos de los controles y ver si realmente están hechos. De acuerdo con nuestro rendimiento de RE, solo para verificar dos veces, tome una muestra y vuelva a realizar y verifique dos veces. Un recorrido es donde realmente vamos a rastrear una transacción desde su orientación hasta su inclusión en los estados financieros a través de una combinación de procedimientos de auditoría como la consulta, la observación y la inspección. Entonces, por lo general, pasamos por algunos procesos diferentes, seguimos algo a través de algunos procesos diferentes y usamos lo que sea necesario para seguir ese proceso desde la orientación hasta donde cae, o donde finalmente termina en los estados financieros. Estos son solo algunos ejemplos de ejemplos de pruebas de controles. Este es el control interno, esta es la prueba de controles. Así que recuerda, los controles internos son cosas como que la empresa tiene algún tipo de burocracia, algún tipo de proceso que están teniendo, con el fin de protegerse contra problemas, cosas como el fraude, cosas como el robo del empleado, es decir, cosas como la tergiversación o la denuncia errónea, de todo tipo. Así que establecen estos controles internos, queremos saber cuáles son esos controles internos. Así que vamos a preguntar por ellos. Y luego nos van a hablar de ellos. Y van a tratar de decirnos que tienen buenos controles internos fuertes, porque eso es lo que queremos escuchar como auditores, por supuesto, luego vamos a entrar y vamos a probar los controles internos para ver si no solo saben lo que son los buenos controles internos fuertes que han trazado los buenos controles internos fuertes, sino que en realidad están implementando los buenos y fuertes controles internos. Así que vamos a tener que probar los controles internos, no los saldos de las cuentas ahora, estamos probando si están pasando o no por los procesos, los controles, los controles y equilibrios en su sistema, lo que creemos que aumentará la capacidad de ellos para tener estados financieros que no estén materialmente mal declarados. Así que tenemos la separación de funciones entre la función de envío y la entrada y facturación de pedidos. Este es un tipo común de control interno, separación de funciones. Bueno, ¿cómo podemos verificar si hay una separación de tareas entre la función de envío y la entrada de pedidos? Pues bien, podríamos observar y evaluar si el personal de envío tiene acceso a la entrada y facturación del pedido. Así que tenga en cuenta que el transportista no debería tener acceso a la entrada del pedido y a la facturación, esa es la separación de los dos. Ahora, si lo hacen, sería más fácil porque la persona que envía podría hacer los dos trabajos al mismo tiempo, posiblemente, y posiblemente ahorrar tiempo. Pero el punto es que quieres que dos personas diferentes estén involucradas en esas cosas diferentes. De modo que si querían que les robaran, o que ocurriera algún tipo de problema, tendrían que coludirse. Y, por lo tanto, así es como podemos probar básicamente si esa separación se está llevando a cabo o no y es muy posible, de nuevo, que dijeron que no se lleva a cabo y que no se sigue el control, podría suceder. Y ni siquiera que esté ocurriendo un fraude, o que estén sucediendo cosas, podrían decir, oye, este control estaba tomando demasiado tiempo. Y lo sacamos y lo vamos a hacer y luego, por supuesto, vamos a decir, bueno, el control interno debe estar en su lugar para que hayamos reducido la probabilidad de fraude. Y eso va a depender de si la gerencia está siendo cumplido o no los controles internos que están en su lugar y que han establecido para hacer estas cosas. Por lo tanto, el personal del departamento de crédito, la orden de venta inicial que indica la aprobación del crédito, por lo que inicialmente deben indicar que hay aprobación de crédito, por lo que podemos inspeccionar las órdenes de venta para detectar la presencia de las iniciales del personal del departamento de crédito. Entonces, obviamente, va a haber un proceso de aprobación, lo van a sellar con las iniciales de algún tipo, diciendo que hubo una aprobación de crédito. Podemos revisar la muestra de la orden de venta y ver si las iniciales están realmente allí. Así que, de nuevo, miramos el proceso de control interno, dicen que lo comprueban para ver si tenían un proceso para la comprobación de la aprobación. Y revisamos y probamos la documentación para ver no solo que están documentando eso como un control interno, pero en realidad al menos están sellando algunos de estos documentos dada una indicación de que están siguiendo con ese control interno. El personal del departamento de facturación cuenta de la secuencia numérica de las facturas de venta. Por lo tanto, la factura de venta está en una secuencia numérica. Podemos preguntar al personal de facturación sobre las ventas faltantes, los números de factura. Entonces, si preguntamos al departamento de facturación y dicen, no sé, qué quiere decir con los números de factura, o cuándo, entonces eso sería una indicación de que no lo hacen, realmente no están verificando los números de factura de ventas que faltan, por lo que deberían tener una idea de qué tipo de números de factura se han declarado incorrectamente y tal vez tener una lista de ellos posiblemente. Cuéntanos sobre las cifras de ventas que faltan. Acepto la factura de venta con el documento de envío y el pedido del cliente para los tipos de productos, el precio y la cantidad. Entonces, este es un tipo común de procesamiento, control cruel que vamos a tener, vamos a acordar la factura de venta. Así que tenemos la factura de venta en el documento de envío, que es cuando realmente sale el envío y el pedido del cliente. Así que tenemos tres documentos que básicamente deberíamos estar unidos. Y básicamente vamos a querer acordar esos tres documentos, ¿cómo podemos comprobar que podemos volver a calcular en este caso, la información de una muestra de facturas de venta? Así que estas son sólo algunas pruebas que podemos echarle un vistazo, echaremos un vistazo a más tipos de pruebas en el futuro. Estas son pruebas, recuerdo de los controles internos y ejemplo de los mismos. Y luego tenemos los procedimientos sustantivos. Ahora bien, los procedimientos sustantivos suelen ser los que van a suceder más adelante en la auditoría, porque, por supuesto, eso sucede después de probar los controles. Y repasaremos esto en el proceso de planificación cuando discutamos esto más. Pero vamos a probar los controles para ver si son altos o bajos, luego vamos a determinar cuántas pruebas sustantivas necesitamos y pasar por las pruebas sustantivas de la manera más eficiente posible. Por lo general, estas son las pruebas más largas, pero también las que son más familiares, en las que pensaríamos. Una vez más, si sólo estuviera haciendo un salto a la auditoría, probablemente pensaría que estaría empezando a pensar en pruebas de tipo sustantivo, si va a tratar de probar las cuentas de los estados financieros, es decir, pruebas de detalles, pruebas de errores o fraude en transacciones individuales, saldos de cuentas y revelaciones. Así que vamos a entrar y me vamos a dar los saldos de las cuentas. Dame esas revelaciones, dame ese libro mayor. Y vamos a entrar y empezar a intentar, ya sabes, probar estas transacciones, de nuevo, una empresa que cotiza en bolsa, muchas transacciones, muchas cosas que probar. Nos gustaría limitar la cantidad de pruebas tanto como sea posible. Cómo lo hacemos, ojalá podamos aumentar, ya sabes cómo decir que los controles son altos, y por lo tanto menos pruebas sustantivas, procedimientos analíticos, también, pruebas sustantivas. Evaluar una información financiera a través de un análisis de relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Ahora, los procedimientos analíticos, a menudo pienso en los procedimientos analíticos como las cosas que se pueden hacer más en la oficina, ¿verdad? Básicamente se pueden comparar los estados financieros del año pasado con los de este año. Puedes ver si subieron, puedes compararlo con diferentes tipos de industrias, puedes ver si hay cambios sustanciales en ese tipo de números. Así que muchas veces, cuando piensas en procedimientos analíticos, estás pensando, estos son los auditores en su propia oficina con el estado financiero, básicamente comparando los números en busca de cambios en las proporciones y demás. Entonces, como atajo, pensaría en los procedimientos analíticos como las cosas que el auditor podría hacer básicamente en su propia oficina, a diferencia de otros tipos de pruebas en las que tendría que ir a los clientes o al cliente y comenzar a desenterrar facturas y demás y mirar la documentación física. Posiblemente empezar a contar cosas y contar el inventario y ese tipo de cosas. Por lo tanto, los procedimientos analíticos, la evaluación de los estados financieros, la información a través del análisis de la relación plausible entre los datos financieros y no financieros. Entonces tenemos pruebas de doble propósito. A menudo tiene sentido diseñar procedimientos de auditoría para llevar a cabo simultáneamente una prueba de controles y pruebas sustantivas de transacciones en el mismo documento. Y cada vez que podemos hacer esto, obviamente estamos muy emocionados. Esto es algo muy emocionante si podemos tener una prueba de doble propósito. En otras palabras, si pudiéramos probar los controles y hacer las pruebas sustantivas con el mismo procedimiento, vamos a tratar de diseñar la auditoría para hacer eso tanto como sea posible, porque eso nos ahorrará tiempo. Recordarán que vamos a probar los controles normalmente primero probar si los controles son altos o bajos. Y luego diseñar y pensar en cuántas pruebas sustantivas necesitamos para hacer esas pruebas, que generalmente toman más tiempo, y por lo tanto queremos reducir la cantidad de ellas que hay. Sin embargo, cuando pensamos en las pruebas de controles, los buenos planificadores, ya que somos las auditorías, siempre vamos a pensar en el futuro y decir, oye, mientras hacemos estas pruebas de controles, ¿podemos documentar y hacer algunas de las pruebas sustantivas al mismo tiempo? Teniendo en cuenta que estamos profundizando en estas áreas particulares de trabajo mientras pensamos en las pruebas de control, cada vez que podemos hacer eso, lo hacemos. Por supuesto, ahorraremos tiempo una vez que completemos la prueba de controles, iremos a las pruebas sustantivas, a medida que vayamos a las pruebas sustantivas, vamos a decir, oye, ya hemos probado algunas de estas un poco, porque lo hicimos durante la prueba de controles y lo documentamos, eso nos ahorrará algo de tiempo, nos ahorrará algo de dinero y nos hará felices.